Muy bien, nos vamos a ir una vez más en vivo a Isidro Casanova. Laura, te escuchamos. Roberto Agustín, aquí estamos con Juan Irasábal, la persona, el hombre que tuvo que protagonizar toda esta tragedia. Bueno, Juan, si nos puede resumir brevemente, ¿cómo fue esa odisea? Bueno, irrumpen a las 20 horas, irrumpen en mi oficina, cuando el albañil sale a tirar la basura que está reformando el baño, irrumpen por la puerta lateral. Todo esto el día miércoles. El día miércoles, irrumpen los 4 NN masculinos, todos armados. Uno de ellos, cuando yo estoy acá en la puerta, bajando la cortina, me pone una Glock en el estómago y me dice, bueno, la plata, la plata. Yo le manoteo la Glock y después me doy cuenta que es una Glock que puede apretar el gatillo y matarme. El otro me dice, soltala, soltala, la suelto. Y me dice, queremos la plata. Y bueno, el que estaba en el umbral de la puerta, estaba con una 9 milímetro, una persona de 1 metro 80 con pelo corto, con un handy. ¿Esta es la persona que usted reconoce? Esta es la persona que yo reconozco, con un handy que estaba con las modulaciones de la policía de la provincia. Pero eso no quiere decir que haya sido policía, o sea, lo que sí yo sé, que lo conozco, pero no sé de dónde. ¿Me entiendo? O sea, no digo que puede ser policía o no puede ser policía, porque puede ser el delincuente más grande que haya. ¿De las 4 personas había un menor? El menor ese que me apuntaba a mí. ¿Qué pasó? ¿Le robaron y luego qué hicieron? Me robaron, después se fueron. El menor este que tenía la Glock me roba. Cuando se iba, manotea el monitor, el monitor plasma, lo manotea, se lo lleva y se suben al C4 que estaba estacionado donde está la camioneta. Mi camioneta estaba estacionada acá. ¿Su camioneta Meriva? Claro, la Meriva. Ellos se dan a la fuga, para aquel lado, a las dos cuadras, o sea, cuando yo subo a mi camioneta, ya la voy a poner en marcha y los veo que vienen, que regresan. Y en eso veo que una camioneta igual que la mía dobla. Y ellos paran paralelamente a la camioneta esa y, por los dichos del tío y del padre, dice que le dijeron, es flaco, matalo, 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 tirale, tirale. Y ahí es donde le efectúan el disparo a Franco. Y es donde salen, por esta cuadra. Cuando salen por esta cuadra, yo ahí ya hablo. Tengo la camioneta en marcha y salgo atrás de ellos. O sea, ya le digo, yo no tengo ni una cañita voladora para tirar porque no tengo arma, no tengo portación de arma. ¿Cuál usted los persiguió? Yo igual los perseguí, llamé, me quise comunicar con el 911, pero iba a alta velocidad, no me pude comunicar. Y bueno, cuando llego a Cristianía, le pregunto a una persona que estaba parada ahí, le digo, si vio a un auto negro. Pero me dice, sí, sí, iba a los chapazos para el lado de Venezuela. Entonces me voy para allá. Entonces cuando llego antes de llegar a Venezuela, a una cuadra antes, me pongo atrás del auto negro, de este. Entonces este auto, casi, como tal semáforo en rojo, va de contramano, yo voy atrás de ellos. Entonces cruzan en rojo y dan la vuelta en Poyedo. Y de ahí se van derecho hasta la vía. En la vía, cuando van a subir, todavía no se percatan que yo lo estoy siguiendo. Cuando suben a la vía, yo con mi camioneta les pego, o sea, le doy todo el volantazo contra ellos, contra la puerta de ellos. Entonces ellos qué hacen, se meten por el costado de la vía, que es Victorino de la Plaza, ahí sí me empiezan a efectuar disparos, entre 8 o 10 disparos, porque ahí levantan velocidad y me empiezan a disparar de la parte de la acompañante de la parte trasera. Y en la primera paralela doblan. Con lo cual usted salió ileso, pero también podría haber sido lesionado, herido o algo más trágico todavía. Tiraron de alrededor de 16 a 18 disparos. Gracias, Juan. Juari Razábal, estamos hablando de este productor de seguros que en esta esquina protagonizó este hecho tan trágico. Estamos hablando también de este menor, de este chiquito que está siendo velado apenas a unas cuadras aquí en la localidad de Rafael Castillo. Estamos hablando de localidades del partido de La Matanza. Franco Torres, Franquito, tenía apenas 13 años. Iba como todos los días a jugar al fútbol. Así es, Laura. Lamentable hecho y la víctima de este chico de tan solo 13 años.